hola y bienvenidos a la nueva entrega de tiempo de dados en esta ocasión vamos a hablar de la unión maravillosa desde mi punto de vista de dos juegos de rol que a mí me molan bastante que son aunque creo que ya lo sabréis si seguís más o menos el canal savage worlds y pathfinder que bueno hay gente que diría bueno pues tampoco es tampoco es la gran cosa al fin y al cabo se trata de dos juegos que tienen una concepción un poco parecida en determinadas maneras ya que son juegos como de muy aventureros tienen juegos con grandes elementos de combate pero sí es una de esas cosas que fina que el de vez en cuando favorece que es el tema de hacer adaptaciones de otros juegos a su propio sistema que ya sabéis que savage worlds es rápido fácil divertido y en este caso se trata de pathfinder para savage worlds no al revés no jugar savage worlds con pathfinder lo cual es una idea un poco poco retorcida aunque un poco interesante y en este caso lo que estáis viendo es una copia bueno es una impresión realmente no es el no es el producto final porque técnicamente todavía no lo ha no lo han sacado a nivel de a nivel de impresión pero sí que ya desbloquearon los pdfs y me he hecho una impresión para que para más o menos poder ojearlo esto es uno de los dos bueno hay varios libros que han sacado de hecho la campaña de kickstarter en la cual salió pathfinder para savage worlds no solamente era el pathfinder para savage worlds no solamente era este libro de reglas sino que también incluía el bestiario también incluían algunos libros adicionales cosas como por ejemplo un companion que realmente es la guía del mundo del mal interior un poco resumida bastante resumida por cierto y una caja o mejor dicho los volúmenes de lo que sería la campaña primigenia lo que muchos consideran la campaña primigenia de pathfinder que es el lanzamiento de los señores de las runas otra vez no solamente la hemos tenido en tercero hemos tenido pathfinder la hemos tenido en ediciones en ediciones de aniversario de esta producida pues la tenemos ya también para para saber para savage worlds que esa todavía está un poco en en creación porque todavía no han salido todavía los pdf definitivos todavía están de vez en cuando toquetean algo de los pdf de hecho esto no es la versión definitiva de hecho hay un par de están par de versiones por detrás y qué es lo que tenemos aquí tenemos la adaptación de savage worlds que ya sabéis que es un juego de rol genérico para poder jugarlo en pathfinder y esto no es un suplemento en sí sino que es un básico o sea es un libro de reglas porque contiene las reglas de savage worlds evidentemente como están hechas para pathfinder está un poco limitado con respecto a lo que sería el savage world normal savage world normal normalmente tienes reglas genéricas lo cual significa que tenemos desde naves espaciales armas de fuego está contemplado para que puedas hacer por ejemplo una partida en el espacio que puedes hacer una partida de los años 30 que puedes hacer una partida medieval y tiene más algunas reglas más o menos para adaptarlos a distintos géneros tiene algunas reglas de fantasía en las cuales evidentemente hay magia sobre todo aquí lo que se llama lo que se llama un trasfondo arcano pero más o menos adaptado para poder ser utilizado ser trasplantado esto no esto está hecho principalmente para jugarse con un estilo de un llorero más cercano a lo que sería la tercera edición que los r la tercera edición de unions and dragons de los r ya sabes que pathfinder es un especie de émulo de dunions and dragons y de hecho utiliza un porcentaje altísimo de lo que serían las reglas las reglas libres de la tercera edición de unions and dragons seríamos una adaptación de esto para poder jugar un sabas world adaptado y que se parezca mucho mucho bastante evidentemente con las reglas de con las reglas de sabas el tono es ligeramente distinto pero evidentemente aquí hay cosas que no vamos a tener aquí a pesar de que comparten muchísimas de las reglas de hecho tenemos aquí la canción de personaje tenemos ventajas tenemos desventajas tenemos otra vez el sistema de magia reproducido que tenemos aquí de hecho prácticamente es una copia uno por uno lo que pasa es que bastantes diferencias con respecto a lo que normalmente no solemos encontrar empatar con respecto a lo que normalmente no solemos encontrar en pathfinder y en sabas world de hecho hay algunos cambios que intentan hacer varios cambios de tono y un personaje que que esté hecho con estas reglas evidentemente no lo podéis meter en última forsan por ejemplo que es una ambientación relativamente conocida de sabas porque van a ver algunos van a ver algunos desajustes de hecho esto se parece mucho pero hay algunas diferencias notables entonces vamos a ir directamente a las diferencias aquí tenemos así que voy a ir directamente las diferencias principalmente porque si no no voy a acabar con respecto a cómo funciona el sistema el sistema así que lo puedo describir porque es muy sencillo es tiras un dado sacas 4 más tienes un éxito normalmente lo que son tanto las características casi son los atributos como las habilidades van por un código de dado normalmente empiezan por dado de 4 y acaban en dado de 12 aunque evidentemente hay valores por debajo y por encima por ejemplo cuando no tenemos una habilidad tenemos un dado de 4 menos 2 y cuando tenemos somos muy 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 expertos o tenemos una habilidad legendaria podemos llegar a tener más de un dado de 12 podemos tener un dato de 12 más 1 un dado de 12 más 2 normalmente casi nunca se utiliza el dado de 20 irónicamente teniendo en cuenta de que pathfinder es un juego de rol de 20 o sea de dado de 20 pero aquí se utiliza relativamente porque se utilizan algunas tablas y poco más entonces ya habréis notado por ejemplo que he dicho que se es consiguiendo 4 más que se puede hacer si no tienes la habilidad de tienes un dado de 4 menos 2 nunca vas a llegar al 4 en este caso todo lo que son los dados tienen la habilidad de explotar explotar significa lo mismo que significaba en los años 90 las tiradas abiertas que significa que tenemos un dado que si sacamos el máximo resultado en un dado podemos tirar otro dado y sumar el resultado al dado anterior y se considera ya con el resultado de ese dado esto es una mecánica que ya habréis visto en otros juegos de rol y aquí se utiliza mucho se utiliza bastante de hecho suele ser hay mucho jugador que se dedica a ir directamente a ver si puede resultar conseguir esos resultados directamente entonces qué es lo que tenemos aquí aquí tenemos una acción de personaje muy 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 parecida a la de sabbath word normal con algunas diferencias bastante bastante notables una de las diferencias más notables es que por ejemplo las razas bueno mejor dicho las especies creo que aquí son los ancestros de hecho el tema de las razas últimamente tiene bastante tiene bastante miga ya en el sabbath word normal el tema de las razas estaba un poco durido porque en el original se le llama raza en la traducción se le llama especie en la traducción castellano se llama especie aquí si ya directamente se llaman ancestros porque es la traducción que se tiene ya en pathfinder 2 de lo que sería el término de raza y es lo que tenemos aquí tenemos aquí unos ancestros que son muy parecidos a lo que tendríamos en pathfinder 1 no aquí tener en cuenta además que esto es una adaptación de la primera edición de pathfinder vale no de pathfinder 2 que ya empieza a ser una bestia completamente distinta las concepciones de la magia no son exactamente las mismas tenemos algunas reglas muy avanzadas con respecto al ritmo de turnos que esa parte un poco de lo que sería el de ida tradicional aquí no aquí lo que vamos a tener es una adaptación de pathfinder 1 y lo que tenemos aquí son unas razas que a priori son las que tendríamos en colarion lo cual significa que tenemos algunas razas que estarían repetidas con respecto a lo que tendríamos en sabas world pero recordad que sabas world en un principio no es necesario tenerlo para tener esto porque ya tiene sus propias reglas y las razas que tenemos aquí son un poco más poderosas de lo que tendríamos dentro del sabas normal para que os hagáis una idea están hechos con cuatro puntos para la gente que conozcáis las tablas de las tablas de especie he intentado más o menos calcular más o menos como como están creadas y están creadas a base de cuatro puntos lo que pasa es que hay algunas habilidades que se antojan un poco más poderosas algunas un poco menos por ejemplo los elfos tienen la habilidad de volver a repetir por ejemplo tiradas fallidas a la hora de resistir poderes arcanos por ejemplo que normalmente no tienen en lo que sería el sabas normal además otra de las mayores diferencias que hay con respecto estamos hablando evidentemente además de la edición aventura esto está adaptado directamente aventura con lo cual hay algunas reglas que si no suenan de las que estoy mencionando porque tenéis la versión deluxe que es la primera que fue traducida en castellano pues ya sabéis por qué es luego lo que tenemos evidentemente son desventajas hay algunas desventajas que están adaptadas un poco al mundo de golarion hay otras que evidentemente no existen porque principalmente Dutton Thomas bueno Dutton Thomas pero la de que ser un escéptico en golarion no tiene mucho sentido porque todo el mundo utiliza magia qué más tenemos por aquí tenemos ventajas hay algunas ventajas que se mantienen cada y como están hay algunas que han tenido que ser adaptadas porque hay algunos cambios en el sistema de combate y otra diferencia clave pero además clave porque todo el mundo lo va a usar es que te regalan una ventaja nueva y esa ventaja tiene que ser de clase tenemos unas clases de personas tenemos unas unas ventajas nuevas que son clases de personajes que nos dan un paquete de ventajas un paquete de habilidades y en el curso y en algunos casos incluso algún alguna desventaja extra cosas como por ejemplo habilidades que podemos utilizar pero no las podemos utilizar por ejemplo si tenemos armadura que es lo que nos pasaría cuando llevamos un mago por ejemplo en el caso del druida nos da las habilidades una habilidad de milagros de milagros con una lista muy concreta de lo que serían los poderes que podemos utilizar y algunas algunas capacidades extra luego además dentro incluso podemos elegir algunas cosas por ejemplo el druida puede elegir si es bueno lanzando conjuros o si tiene un compañero animal que es mucho mejor de lo que normalmente te da la ventaja hay algunas cosas que vienen por ejemplo empaquetadas con beast master por ejemplo señor de las bestias y el caso por ejemplo un druida se pille luego la ventaja del señor de las bestias en lugar de tener un compañero porque ya lo tiene es un compañero que se supone que es más fuerte que eso además un wild card unas que bastante más poderoso y luego tendríamos al hay algunos algunas clases que vienen explicadas con un poquito más de detalle porque ya normalmente suelen derivar a que se expliquen otras reglas pero la mayor parte de las de las clases están explicadas en dos páginas una para explicarte la clase para explicarte la ventaja de clase mejor dicho y la otra con un ejemplo de personaje más o menos ya creado porque la complica la la creación de personaje con respecto a sabas world normal se complica un pelín más un pelín más principalmente porque tenemos cosas como por ejemplo conceptos nuevos que lo complican todo que lo complican todo un poco pero ya veis que lo que es la un personaje creado o sea que sería esta parte de aquí porque es todo aquí abajo sería todo lo que es la progresión de niveles que por cierto pero progresión de niveles progresión de avances que curiosamente sumando todos los avances que normalmente tenemos nos suman 20 lo cual es bastante bueno sobre todo cuando quieres hacer adaptaciones de cositas de paizo de la casa madre de pathfinder para para poder hacer testeos de hecho estoy utilizando más o menos como una guía somera para más o menos saber un poco si una aventura que estoy adaptando se adapta más o menos a un nivel aunque hay que decir de que pathfinder en ese sentido permite hacer las adaptaciones de una manera un poquito más libre y tenemos aquí las clases las clases que tenemos aquí son las del básico de pathfinder 1 o sea no tenemos por ejemplo cosas como el oráculo como por ejemplo el pistolero no tenemos clases no tenemos clases avanzadas pero lo que ganamos con esto es que sobre todo con sobre todo con sabas world es el tema por ejemplo el tema de las desventajas es una de esas cosas que en pathfinder nunca nunca ha funcionado bien o sea haya algunas dotes de unas dotes de especia o los rasgos pero casi siempre son a nivel de ventajas aquí te puedes hacer por ejemplo un personaje que tenga desventajas de por ejemplo tened en cuenta que la mayor parte de las desventajas de sabas además suelen ser bastante interpretativas hay muy pocas que sean mecánicas cosas como por ejemplo votos de votos de lealtad gente que tenga gente que dependa de ti defectos de carácter en plan soy muy curioso o meto mucho la meto mucha la pata hablando o por ejemplo ya cosas más mecánicas por ejemplo si no me equivoco creo que puedes llevar un niño si no recuerdo mal creo que por aquí un que sería con la y si no recuerdo mal perdón perdonad pero es que es algo que si puedes llevar por ejemplo un niño cosa que normalmente en pathfinder a ver puedes hacerlo pero queda raro aquí ya tienes más o menos mecánicamente lo como más o menos sería que tendrías menos habilidades menos atributos pero tendrías más venís que es la el equivalente a tener un poquito más de suerte ser un poquito más heroico en plan rollo todo de ahí a tu historia no ha acabado y aparte de esto que además tenemos toda la toda la serie de ventajas que ya sabéis que las ventajas pensaba schools vienen vienen escaladas principalmente por cada cada serie de cuatro avances que son los avances serían más o menos los avances por nivel pero los avances por nivel estoy más o menos ya adelantándome los avances por progresión de personaje cada más o menos cuatro avances pasamos de rango que son normalmente suelen haber algunas habilidades incluso bueno y principalmente las ventajas que se pueden adquirir sé que se desbloquean y se pueden adquirir cuando tienes rangos adicionales pues aquí tiene más o menos un poco lo mismo lo que pasa es que además han añadido alguna que otra cosa con respecto al sistema de poderes que es donde un poco también el juego destaca por su parte además en lo que es la progresión de la progresión han añadido que entre las entre las ventajas que se pueden desbloquear evidentemente hay algunas que son especiales de golario pero que también tenemos otras que son los las ventajas de prestigio que las ventajas de prestigio son a efectos prácticos habilidades especiales que en paz finder 1 las conseguíamos con algunas clases de prestigio y además están clasificadas casi por el tipo de personaje tenemos el arquero arcano tenemos el asesino el discípulo del dragón el dualista el caballero arcano el teorgo místico el crónico no no crónico el finder chronicle sería el cronista perdón el cronista el lanzarín sombrío ese tipo de cosas y la verdad es que esta parte ya es bastante guay principalmente porque permite un grado de personalización a la hora de hacerte un personaje y pensar un poquito el trasfondo y tal más allá de lo simplemente mecánico de voy a intentar mega optimizarlo el hecho de que ya te tengas que poner desventajas y tal ya hace que de más o menos te pienses conceptos de personaje no estoy diciendo que lo puedes hacer en paz finder vale lo que pasa es que hay veces que el sistema no apoya eso el sistema en sí y esto sí que lo apoya sí que lo apoya principalmente porque si lo interpretas bien luego consigues puntos de luego consigues venís y ese tipo de cosas que ya sabéis que bueno a ver hay gente que me dirá que soy un mani roto dando venis pero es que yo soy un mani roto dando venis considero que es mucho mejor recompensar a la gente por interpretar que simplemente decir es que no te voy a recompensar por algo que deberías hacer tú que es otra manera de interpretarlo pero yo considero que animar a la gente siempre es bueno vale luego tenemos el apartado de equipo el apartado de equipo evidentemente está adaptado a lo que sería golarion han habido algunos cambios en este apartado sobre todo a medida que han ido sacando el para han ido sacando el kickstarter han ido sacando las distintas versiones principalmente a medida que han ido ajustándolo un poco una de las mayores diferencias es que aumentaron los valores de armadura los valores de armadura de aquí son un puntito más más poderosos de lo que habría normalmente las reglas normales de bad find añadieron añadieron paquetes de equipo para que la gente no tuviera que comprarse cada cosa una de uno en uno eso es algo que no está en paz en del uno pero sí que metieron en paz en del dos y es algo que ahorra mucho tiempo sobre todo la creación de personaje en una parte de que que no es tan no es tan interesante por lo menos hasta que nos saquen un suplemento de equipo que que lo cambie todo hay reglas de lo que serían herramientas de calidad herramientas y armas de calidad y herramientas y armas con distintos materiales el coste que normalmente llevaría y este tipo de cosas aquí evidentemente abandonan el tema del coste por dólares que es algo muy clásico de sabas world y utilizar la moneda de oro y aquí es donde luego patinará un poco el juego principalmente por el tema de los por el tema de los costes pero ya sabéis que es un problema que siempre ha tenido duños and dragons de toda la vida el tema de la inflación de las monedas de oro y esto más o menos sufre un poco de ese estilo principalmente porque lo utiliza como base para luego calcular todo lo que son los costes de objetos de calidad por ejemplo y luego ya los objetos mágicos tenemos evidentemente una lista relativamente larga de de armas todas medievales todas todas medievales hay que decir una cosa esto es un apunto que quería dejar para hacia el final pero creo que vale la pena discutirlo aquí esto es una de las cosas que hace bonito tener esto al lado del pathfinder al lado del sabas world de que puedes decir bueno si quiero jugar una especie de starfinder o shadow run shadow run con golarion pues puedes coger el sabas world suplemento de ciencia afición mezclaro con esto y ala presto tenemos reglas de vehículos que principalmente son casi un un uno por uno de lo que tendríamos en el sabor normal y luego tendríamos el apartado de reglas que nos explicaré un poquito cómo funciona en el apartado de reglas no hay nada nuevo bajo el sol realmente porque son las reglas de aventura de la versión aventura prácticamente casi uno por uno el tema está en que la curación evidentemente es un poquito más fácil porque hay mucha gente con la habilidad de curar y también hay objetos mágicos que cura así que tampoco hay mucho problema por aquí hay algunas reglas hay una regla en concreto que es un poco así que es un tipo de acción que es el ataque desesperado que es que te puedes quitar bono de daño para sumártelo al ataque más dos sería un más dos al daño menos dos al ataque un pero no es al revés perdón un más cuatro al ataque para tener un menos cuatro al daño y un menos dos al daño para tener un más dos al ataque que en determinadas situaciones se rompe bastante porque en algunas clases por ejemplo por ejemplo el monje que hace bastante más daño en caso de que impacte con lo cual significa que le compensa mucho yo es una regla que le tengo un poco de pero bueno es principalmente es un tipo de acción así que puedes coger y quitarla si sabes lo que estás haciendo aunque todavía necesito un poquito más de testeo con esto evidentemente tenemos mucha muchas reglas las reglas por ejemplo drama de fuego evidentemente no las tenemos ni de fuego automático por razones por razones evidentes y hay algunos cuadros de texto que de hablar un poco acerca del tema del tunjoneo como adaptar un poquito el género pero tampoco es un algo en lo que se encenden demasiado y luego tenemos el adventure toolkit que esto es una de esas cosas que molan bastante y que hacen que sabas world a veces sobrepase expectativas tenemos además de reglas de aliados tenemos combate creativo que es para cuando hay un momento normalmente las partidas de sabas world en los cuales te encuentras con un bicho al cual no le puedes hacer nada por circunstancias porque por ejemplo tienes unos poderes que no le afectan o porque tienes no tienes un arma adecuada para poder enfrentarte a un enemigo normalmente suele haber para esto suele haber un tipo de regla que se llama la prueba que es cuando intentas engañar al enemigo hacer que se le abra abrirle la guardia o encuentras por ejemplo que hay un elemento del entorno que lo puedes intentar utilizar en tu beneficio normalmente suelen haber un lo que sueles hacer es imponerle un estado que normalmente que son una cosa que añadieron en pathfinder aventura y se y le pega bastante bien a esta adaptación no hombre pathfinder aventura dicho sabas world aventura perdón y que se adapta muy bien esta edición principalmente porque la gente que juega pathfinder están bastante acostumbrados a meter estados entonces normalmente sueles meter cosas como por ejemplo vulnerable distraído distraído y distraído por ciento muy 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 poderoso y a veces si crees que esos resultados son un poquito aburridos tienes por aquí la tabla de combate creativo para poder elegir entre el resultado normal o alguna cosita especial que puedas meter luego tenemos unas reglas que ojalá la mayor parte de los juegos de rol o sea los juegos de rol dunjoneros y tal lo tuvieran tan bien medido como esto que son las reglas de tiempo muerto o sea las de esto estas reglas de tiempo muerto para mí son mejores que las de quinta edición ahí lo dijo que puedes hacer algunas actividades y te dan algunos beneficios para luego la partida para luego la partida enciernos y no son reglas especialmente complicadas o sea cosas como por ejemplo que si te estás centrando en algo que te hace feliz puedes conseguir un punto de convicción más acerca de esas reglas más adelante o simplemente descansar para quitarte una herida una herida permanente a dedicarte a encantar objetos mágicos hacer un entrenamiento o hacer una investigación que pueda más o menos señalar que mira estoy aprendiendo a hacer bolas de fuego pero todavía no las tengo pero puedo utilizar una vez una sola vez durante la próxima aventura aunque voy con penalizador esto es un poquito además añade el tema de que tu personaje va progresando paulatinamente y no de repente le caen un chorro cientos poderes cuando sube de nivel lo cual está muy bien y luego tenemos tareas drama tareas dramáticas ya sabéis las tiradas extendidas que no soy especialmente amigo de ellas aunque a veces las necesitas sobre todo cuando tienes algo que no se puede resolver en una sola tirada o o necesitas que haya que sea algo que sea progresivo y que no avance del todo del todo del todo rápidamente tenemos reglas de miedo que esto es prácticamente unas reglas uno por uno de lo que tendríamos normalmente es a los world aquí no nada nuevo bajo el sol tendríamos por ejemplo reglas de reglas de distintas cosas como por ejemplo enfermedades asfixia hay algunas cositas que se adaptan un poco peor cosas como por ejemplo el tema de que las reglas de veneno por ejemplo o de enfermedades intentan ser bastante simples porque van por el lado de sabas world de no darte una tabla enorme de enfermedades y de venenos lo que pasa es que luego cuando te encuentras por ejemplo con aventuras creadas para pathfinder a veces dices que si metes un veneno letal es demasiado letal porque son venenos que te matan en sabas world y si metes uno que simplemente haga algo te haga algún tipo de penalizador a veces es un poco es un poco demasiado poco o sea falta un poco de gradiente en ese sentido pero de todas maneras es un es una queja menor siempre puedes siempre puedes cambiarlo un poco y tener un poco alterando un poco las dificultades que es un poco el objetivo luego tenemos cosas como por ejemplo altitudes altas y tal las reglas están bastante condensadas y la verdad es que son bastante fáciles de es bastante fácil encontrarlo todo suele tener un índice alfabético a veces ayuda y luego tenemos por aquí las reglas de trampas trampas y haunts aquí empezamos a ver un poco las orejas al las orejas al lobo o sea es algo que luego criticaré de que tenemos las reglas de cómo van las trampas y cómo van las embrujos pero sólo tenemos dos ejemplos necesitaríamos alguno más nos pasa un poco como con los venenos las reglas de interluido que las reglas de interluido están bastante bien no hay que confundirlos con las reglas de tiempo muerto esto simplemente para rellenar espacios entre entre escenas cuando una escena por ejemplo pasa cuatro días después se puede más o menos mirar a ver qué es lo que ha sucedido entre medias entonces se coge una carta y si luego la gente quiere se puede más o menos interpretar reglas de combates de masas reglas bastante sencillitas para poder llevar por ejemplo el resultado de una batalla en caso de que no lo hayas decidido ya si has decidido ya el resultado de la batalla o te dedicas a o ya tienes un sistema más o menos querido no estás obligado a utilizar esto casi todo lo que hay aquí es para es simplemente para agilizar que sea que no quieras hacer una partida de multi encuentros en las cuales vayan pasando cosas vayan habiendo combate tras combate tras combate simplemente quieras resolverlo todo en una batalla y luego dedicarte a otra cosa el sistema de combate de masas te va bastante bien principalmente porque no es muy farragoso se resuelve todo con cuatro o cinco tiradas seguidas y más o menos te puede llevar el tema de el tema de llevar una batalla que normalmente podría durarte toda una tarde tenemos el sistema de cómo bueno realmente sistema entre comillas de cómo de cómo socializar y conseguir cosas y favores encuentros rápidos que esto es una cosa que llevaba ya el sabas normal que me gusta bastante que es por ejemplo cuando tienes muy poco tiempo quieres resolver una escena y no lo quieres dejar toda medias porque no hay casi nada peor que tener que alargar una sesión y luego hacer un final que todo el mundo está deseando largarse y la tienes que hacer por la tienes que hacer mal pues esto te puede salir te puede sacar las castañas del te puede sacar las castañas que es hacer un encuentro rápido un encuentro rápido que es bueno pues esto vamos a intentar resolverlo en 45 tiradas ver y ver cómo y ver cómo y ver cómo ha ido el final es una regla que a veces ha funcionado me ha funcionado bien aunque yo no lo recomendaría sobre todo para clímax los clímax con esto pueden ser un poco pueden ser un poco a poco pero si tenéis por ejemplo un encuentro que dices que hay que resolver el hecho de que os vayáis de este lugar y quieres hacer un encuentro rápido esto va bastante bien estoy haciendo más o menos casi un ojeo del libro por lo que podéis ver pero es que mucho que hay mucho que cortar tenemos bueno más que reglas aquí tenemos una explicación un poco de cómo funcionan los planos o sea esto no son reglas realmente esto no son reglas realmente los de los planos conflicto social ya sabéis que no me gustan mucho las reglas de conflicto social pero bueno aquí te lo explican todo te lo explican todo un poco a este a ese nivel para que cometerse una tirada extendida tenemos reglas de viajes carreras de viajes son un poquito una amalgama con las reglas de interludio utiliza una baraja para más o menos saber qué tipo de qué tipo de encuentros vamos a tener si nos vamos a encontrar con obstáculos que te extraña encuentros sociales ese tipo de cosas esto ya es una especie de adendo de cómo más o menos hacer tú y además hacer los viajes porque hay claro en paz finder hay mucha pateada hay mucha pateada de tenemos que ir a llevar el tenemos que ir a llevar la capa la capa mágica al pantano de al pantado de la maldición es que no quiero utilizar la otra referencia vale vamos a ir a un apartado que a mí me entusiasma un poquito más aunque ya el apartado que hemos tocado ya veis que a mí me gusta por cierto me parece que nos hemos dejado por aquí una cosita con respecto a las reglas nos hemos dejado una cosita que es en las reglas de venis y las reglas de convicción la convicción en la mí bueno realmente tampoco son cosas tampoco es ninguna novedad los venis son los mismos que tenemos en sabbath walls la convicción es ya algo que también hemos habíamos visto en sabbath walls aventura la única diferencia es que te permiten tener más de un punto de convicción la mayor diferencia entre los puntos de convicción y los puntos de venis el grado los venis normalmente no te lo sueles llevar de aventura en aventura pero la convicción sí y la convicción es un poco más poderosa que el tema de los venis porque los puntos de convicción cuando tú los gastas durante ese turno tiras un dado de 6 que se añade a lo que hagas o sea se añade las tiradas o sea es un dado de 6 que hace que todos tus efectos sean más potentes además cuando pasa un turno puedes gastar venis para prolongar el estado de convicción la convicción normalmente bueno hay un poco de literatura aquí de páginas detalles de cuál es el más probable diferencia de grado venis los venis normalmente se suelen simplemente conceder por buena interpretación la convicción ya suele ser un suele ir un grado un poco más allá de cuando por ejemplo los personajes no solamente interpretan sino que además crear un poco de historia o dan juego o dan juego interpretando el personaje con asco por ejemplo no descansar porque hay alguien en peligro a pesar de que ir descansado sería más bueno para el personaje porque a lo mejor estaría más curado tendrían los poderes o tendría muchas cosas tendrían bastantes más recursos pero si no si 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 descansa muy probablemente la situación a lo mejor será peor para un pnj si hacen este tipo de cosas o hacen cosas particularmente apropiadas o que sirvan a la historia el lo que sería el narrador está nuestro juego o el director de juego se le encarece que proporcionen un punto de convicción porque estas cosas hay que recompensarlas ya ya sabéis que soy un manito y la convicción últimamente es mi es mi inspiración de duños andragones quinta bueno vamos a ver lo que tenemos aquí poderes evidentemente aquí no tenemos mucha cosa diferente hay algunos poderes nuevos no realmente hay poderes nuevos evidentemente hay muchos eso sí hay muchos poderes que son los poderes que tenemos en sábados bolsa aventura la mayor part la mayor diferencia que hay son es que hay algunos modificadores que es una de esas cosas que metieron sobre todo en aventura que son las que son cosas que podemos hacer con los poderes que tenemos cosas como por ejemplo cambiar el trapping hacer más daño a tener más alcance añadir objetivos que el daño sea pesado en lugar de normal y ese tipo de cosas pues hay algunos de esos modificadores que ahora en lugar de poderlos hacerlo todo el mundo se tienen como una especie de estrellita que indica que son habilidades para gente de rango muy alto y eso por ejemplo permite por ejemplo que en un poder de teleportación que en aventura en aventura normalmente suele ser un poder que lo único que te hace es que te teleporta de un lugar del campo de batalla a otro porque realmente el alcance es relativamente limitado el poder más o menos épico de teleportación si gastas los puntos de poder que normalmente te suele te suele pedir te permite teleportarte millas cosas que ya es más, ya entra más en consonancia con el tipo de fantasía que tenemos en Pathfinder que es una fantasía de nivel bastante alto y es algo que se adapta bastante bien en el tema de los poderes que hay aquí también aquí hay muchísima importancia a lo que son los ornamentos los ornamentos normalmente en Sabbath Wars suelen ser lo que hace que un mago tecnológico por ejemplo no tenga lo mismo que un clérigo normalmente porque acceden a sus poderes de otra manera en Sabbath Pathfinder como los enemigos muchos de ellos algunas veces tienen vulnerabilidades y vulnerabilidades son muchos de ellos el tema del ornamento es bastante importante y de hecho hay algunos algunas modificadores de poder que te permiten cambiar el tipo de ornamento en caso de que bueno te veas atrapado diciendo bueno es que me he pillado proyectil pero mi proyectil es de fuego y nos ha tocado un dungeon de salamandras todas son inmunes al fuego ¿qué hago? no tengo armas mágicas no hago nada pues tienes la posibilidad de con un pequeño gasto más pues ir cambiándole y cambiarlo a frío por ejemplo y hacerles más daño es una de esas cosas que están bien no os voy a mentir tampoco lo que es el apartado de poderes de Sabbath Wars es lo que complica un poco más el juego es uno de esos cambios que metieron en aventura y hace que los lanzadores de conjuros sean muchísimo más poderosos que lo que eran en lecciones anteriores porque si tienen suficientes puntos de poder casi te resuelven una aventura entera eso yo lo he visto pero está bastante guay a nivel de flexibilidad o sea es un tipo de flexibilidad que además en lo que es el Sabbath Wars Deluxe a veces te quedabas un poco cojo creo que hice un vídeo acerca del suplemento de fantasía el suplemento de fantasía por ejemplo lo decía mucho de esto de muchas reglas a medio cocer con respecto a la fantasía muy alta que no se querían pasar en este caso a Pathfinder le queda bastante bien pero complica un poco más lo que es el tema del lanzamiento porque además tiene muchas reglas especiales puedes por ejemplo lanzar conjuros sin tener que gastar todos los puntos de poder pero te arriesgas a que salga un poco rana el poder no va a ser todo lo poderoso que debería ser y bueno también hay que decir que con los Benis podéis recuperar puntos de poder que yo considero que es una regla de los Benis que se abusa mucho se abusa mucho de ello y de hecho en las primeras ediciones en PDF del Sabbath Pathfinder intentaron limitarlo un poco haciendo que en lugar de recuperar 5 puntos de poder por Beni se recuperara un dado de 4 para que la gente no se dedicara porque un lanzador de conjuros lo que hace es que se dedica a acumular Benis y los gasta todos al final pero supongo que se dieron cuenta de que si no hacían eso la gente no gastaba luego es un toma de idea después de esta crítica absolutamente random al sistema tenemos además de que tenemos los poderes evidentemente tenemos algunos nuevos cosas como por ejemplo ligadura planar deseo, santuario y algunas cosas adaptadas tenemos un apartado que a mi me gusta bastante principalmente porque es una cosa que normalmente nos faltaba mucho en Sabbath Worlds que es el tema de los objetos mágicos el tema de los objetos mágicos tenemos aquí además de que tenemos no es una tabla muy extensa comparada con Pathfinder o sea realmente no tenemos ni la mitad de los objetos mágicos pero si que tenemos por ejemplo la disponibilidad de los objetos mágicos tenemos unas cuantas tablas y tenemos encantamientos para que les podamos poner las armas y las armaduras este sistema está bien este sistema está bien además es bastante entra bastante en consonancia de lo que sería lo que teníamos en Pathfinder normal no tenemos las limitaciones que teníamos en otros sistemas de creación de objetos en las cuales tú querabas el objeto pero solo funcionaba mientras esto estaba vivo y solamente podías tener X objetos y no te podías ligar y tal esto no lo tenemos aquí esto aquí simplemente es un tema de tienes el oro tienes los objetos tienes los poderes para hacerlos tienes la ventaja para hacerlos tiempo lo haces y prácticamente se espera de que casi todo el mundo lo tenga evidentemente hay algún tipo alguna que otra limitación cosas como por ejemplo que no puedes tener los objetos que potencien lo mismo ni que utilicen el mismo tipo de espacio no puede llevar dos cascos por razones evidentes y el sistema está bien o sea el sistema de creación de objetos está bien lo que no está tan bien y esto ya te lo encuentras cuando ya pasa cuando ya pasa un poco es que no tienes una guía acerca de cuánto cuánto es demasiado poco o cuánto es demasiado demasiado de hecho es un poco en lo que se centra el siguiente el siguiente apartado que sería el apartado de game mastering que bueno te explica un poco cómo funciona el tema de hacer partidas hay alguna la verdad es que se parece un bastante al que viene en aventura y para a mi juicio no da suficientes pautas es un es un capítulo un poco demasiado corto tiene algo con respecto a hacer encuentros pero es que los encuentros en Shabbat se hacen con ojímetro o sea realmente te dicen calcula más o menos el daño que hacen los enemigos si más o menos van a resistir y les metes y a la aventura y es prácticamente lo que hay tampoco tienes una guía con respecto a los a los tesoros por ejemplo esto es algo que luego te encuentras con el bestiario de que dices vale me han matado al dragón y ahora que tiene no lo tienes tienes por aquí un apartado de bestiario que este apartado de bestiario es prácticamente no es un bestiario realmente o sea de hecho esto va no lo tengo por aquí esto va en otro libro que es el libro del bestiario que esto creo que lo comentaré aparte porque este vídeo ya me está saliendo bastante largo bien el apartado de bestiario de aquí lo que tienes sí que tienes algunos sí que tienes algunos monstruos como por ejemplo los zombies si no recuerdo mal creo que están los zombies pero la mayor parte de lo que tenemos aquí son animales son sí tenemos los zombies pero tenemos animales tenemos la hoja de personaje y y voy a decir algo más acerca del bestiario en el bestiario principalmente lo que te dicen es las habilidades especiales que tienen algunos de los bichos y poco más pero realmente para aprender cómo funcionan los bichos dentro del podio usar el Pathfinder te tienes que esperar al bestiario porque hay algunas cosas que son un poquito distintas un poquito distintas y además que lo considero que es una evolución guay con respecto a como llevaban cosas como por ejemplo la resistencia con armas mágicas que siempre ha estado rota en Pathfinder y aquí aún han hecho el esfuerzo de tenemos aquí un problema vamos a intentar solucionarlo un poco aquí por cierto tenemos el típico los típicos perfiles una cosita que a lo mejor os fijáis es que arriba del todo hay un tipo de perfil de efecto que no estaba antes que es el stream que sería lo que sería una corriente o un o lo que sería un flujo que es para poder por ejemplo hacer un rayo o ese tipo de cosas ahora por ejemplo cuando haces el cuando haces el burst puedes hacer un una línea lo cual es para para que puedas hacer según que cositas algunos dragones además lo hacen también que realmente el cono a veces se antoja un poco limitado que solamente hay explosiones y conos así que han metido ahí la línea cosa que cosa que está bien y ahora críticas con respecto a esto este manual está muy bien está muy bien de hecho me mola bastante de hecho estoy estoy entusiasmado con él pero tiene defectos tiene defectos un poco graves sobre todo se empieza a notar un poquito con el bestiario y hay algunas cositas que también hace que me lo me lo haya planteado es que esto no es genérico y diréis joder pero si es que Pathfinder como no va a ser genérico como va a ser genérico si esto es Pathfinder ya pero es que Pathfinder en sí como está basado en Dungeons & Dragons 3ª edición en parte te viene con una caja de herramientas para que te hagas tú tu propio mundo te viene con cosas un poco más genéricas para que te puedas más o menos tú montar por ejemplo tu propia mitología que te puedas montar tus propias aventuras y te puedas montar tus propios penejotas y que más o menos te lo vayas haciendo todo tú esto evidentemente te permite hacer tus propias aventuras pero se nota un poco demasiado que está hecho para jugar las aventuras que están publicando que han publicado Hollow's Last Hope que es el que es la aventura clásica que te daban gratuita como Pathfinder y Rise of the Runelords el lanzamiento de los señores de las runas y ¿por qué se nota? porque por ejemplo no hay tablas de generación de tesoros no hay tabla por ejemplo de valores de las gemas nos faltan cositas que dirías ostras es que me gustaría tener una tabla genérica por lo menos para poder crear mi propio mundo mi propia inventación y tal esto nos faltará aquí o sea son cosas que las notas un poco a largo plazo que dices bueno vamos a ver vamos a la vamos de tiendas bueno voy a hacer una aventura vale los patrones os van a dar ¿cuánto es mucho oro? ¿50? ¿500? ¿5000? ¿5000? a la hora de crear un PNJ evidentemente una de las cosas que tiene por cierto Pathfinder es que tiene una inflación de objetos mágicos adaptando y viendo un poquito como están haciendo las adaptaciones han tirado un poco por el camino de quinta edición y yo también lo estoy haciendo sobre todo cuando han adaptado aventuras que es coger y decir mira no tiene todos los objetos mágicos que tiene porque no o sea en Pathfinder normalmente casi todo ha llegado a determinado nivel todos son armas de calidad hay armaduras mágicas que ya prácticamente las armas más uno prácticamente son quinkaya que te vas encontrando esto evidentemente chocaría un poco con lo que sería el tono en tono general y principalmente lo que les dejo son las armas y las armaduras y los objetos que son icónicos de ese personaje por ejemplo si es un personaje que se dedica a ir con dos espadas y tiene una pantera que es un objeto animado el objeto animado se lo voy a dejar y las espadas también pero por ejemplo si la armadura si no es icónica de él a lo mejor se queda con una armadura de calidad y ya porque si no es es un festival pero bueno quizás es una cosa que es una concepción propia mía acerca de cómo funciona acerca de cómo debe funcionar un juego de este estilo otra cosa que mola bastante es que evidentemente aquí no hay progresión de puntos de experiencia que es una cosa que quitaron deluxe sino que se avanza principalmente cuando la historia lo requiere o cuando principalmente cuando el narrador lo cuando el narrador prácticamente lo considera oportuno lo cual está muy bien porque además quita quita un poco la tensión de es que tenemos que derrotar a los bichos porque es que si lo derrotamos a los bichos no conseguimos los puntos de experiencia y no avanzamos aquí en esto no lo tenemos y además es una cosa que tampoco se tiene en la en la campaña de Resort de Runelords donde se avanza directamente cuando se ya avanza de capítulo y tal con lo cual ya ni tanto la tensión de uy es que vamos a tener que mirarlo todo porque es que si no nos vamos a dejar algo nos vamos a dejar algo y luego y luego no vamos a estar por debajo no no esta tensión ya forma parte un poco del pasado y lo digo en general porque me parece que además son ese tipo de cosas que además incluso los juegos dungeoneros sobre todo los de nuevo cuño más o menos lo llevan así de bueno ahora toca la subida de nivel subís y ya está que es también una progresión un poquito artificial determinados momentos porque es lo que hace que solo haya una inflacción en plan rollo bola de dragón de los enemigos pero bueno eso es una queja que no tiene nada que ver precisamente con esto sino con ya cosas como Pathfinder y ese tipo de cosas de todas maneras Pathfinder para Savage Worlds es para mí un libro que mola mucho yo de hecho lo considero una mejor guía de fantasía que la guía de fantasía muchísimo mejor pero a niveles a niveles muy altos esto me encantaría poder adaptarlo para Cyberpunk para hacer el pan y hacer un Shadowrun en condiciones o directamente para utilizar por ejemplo lo que serían los niveles de poder y llevarlo más o menos así evidentemente esto no se adapta a todo esto si utilizas Pathfinder para Savage Worlds bueno lo podríais mezclar con algunas otras cosas como por ejemplo 50 brazas y tal lo que pasa es que bueno con 50 brazas habría el problema de que la gente que no viniera del mundo de 50 brazas a lo mejor sería un poco más un poco menos potente y tal esto evidentemente tiene un tipo de mete un tipo de aventuras bastante particular también se pueden hacer experimentos como por ejemplo decir pues mira vamos a coger las ventajas de clase y las quitamos da una experiencia completamente distinta no es necesario ir con las ventajas de clase vale o sea no es necesario jugar con las ventajas de clase a esto de hecho así reduciríais un poquito el nivel de fantasía reduciris un poco el nivel de Dungeonia un poco podéis utilizar el sistema de creación de objetos y extrapolarlo directamente a otro universo de fantasía de hecho el sistema de creación de objetos en última forza bueno no última forza no perdón en 50 brazas por ejemplo sí que funcionaría porque es la edición de una ventaja y luego los poderes que los poderes son más o menos compartidos entre los dos lo cual estaría bastante bien y la verdad es que yo lo considero que es un libro que está muy 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 bien y deseo y deseo que esto salga en castellano no han sido tanto el formato porque a este la verdad es que a este juego le sienta muy bien el formato cómic porque además es cómodo de leer es cómodo de leer las letras son más o menos grandes la clasificación que tienen luego de cosas como las ventajas y tal yo considero que la que utiliza Pina que le está bastante bien sinceramente el arte por cierto que hay dentro de este libro es arte completamente reciclado o sea está reciclado de está reciclado de Pathfinder está reciclado de campañas que han estado sacando así que nada nuevo nada nuevo bajo el sol y con respecto a las cosas que han estado sacando aparte del companion que es la que del mal interior y que normalmente y que ya tiene cosas como por ejemplo cosas como por ejemplo los caballos infernales algunas clases de pestigo no contiene mucho más tiene una creación de aventuras aleatoria con cartas pero tampoco aporta mucho tenemos también cartas de persecución tenemos la aventura de Rise of the Runners lo que sería la campaña tenemos evidentemente el bestiario el bestiario que voy a ver si lo tengo por aquí pues el bestiario como podéis ver es bastante finito eso ya indica que van a van a haber algunas cosas que no van a no van a ser conversiones uno a uno evidentemente los bichos están muy enclaustrados o sea no hay casi texto de ambiente las estadísticas están metidas con calzador tenemos mucho bicho pero no tanto como parece porque además no es un libro muy largo tenemos otra vez reproducido todo lo que serían las habilidades especiales de los criaturas porque es una reproducción otra vez de lo que sería el apartado de bestiario que teníamos en el básico tenemos los mismos los mismos animales porque para qué no tenerlos pero no tenemos todas las criaturas que tendríamos en el bestiario de Pathfinder 1 por ejemplo nos faltan los ángeles por ejemplo no hay ángeles y hay algunas criaturas que pueden llegar a ser que dices ¿por qué? esto no está aquí y tendréis que tirar un poquito de ojímetros sobre todo si estáis haciendo adaptaciones yo creo que esto es porque principalmente están sobre todo el bicherío todo lo que sería el bestiario contempla todo lo que hay dentro de Rise of the Runelord sobre todo en la campaña de lanzamiento del Señor de las Runas evidentemente hay criaturas que no aparecen ahí pero por lo general es lo que vamos por lo general es lo que vamos a tener es un buen bestiario de inicio había comentado algo con respecto al tema de las resistencias contra sobre todo con el tema de los objetos mágicos y tal hay una vieja regla no escrita dentro del propio Sabah World que es que de vez en cuando te encuentras con enemigos que solamente puedes afectar con armas mágicas y normalmente una de las cosas que suelen hacer muchos autores es que cuando te encuentras con ese tipo de criaturas les haces la mitad de daño es una regla que está muy bien para salir del paso pero que está muy mal a la hora de jugarla en mesa porque suele porque como no acompañen las tiradas es como muy duro es como muy duro los jugadores se frustran tú te frustras porque la cosa no acaba nunca es complicado yo normalmente tengo una tengo una regla casera que es que simplemente le meto resistencia que es más 4 más 4 la dureza o menos 4 al daño en el caso de la en el caso o menos 4 al daño que prácticamente es casi lo mismo menos 4 al daño por ejemplo si no estás atacando con lo que tiene que con lo que tiene que ir ya con esa regla ya más o menos la cosa más o menos funciona aquí han hecho algo más o menos parecido han metido en algunos casos han metido inmunidades que es el menos de los casos normalmente con las criaturas intangibles pero casi siempre han metido algún tipo de resistencia utilizarlo como si fuera una resistencia lo cual yo considero que está bastante bien de hecho casi todo lo que han hecho han sido en lugar de meter tanta resistencia subir armaduras pero tampoco son armaduras desproporcionadas de hecho la de Alaska que está en este libro tiene dureza 20 y pico que tampoco es tanto yo he visto tanques que tenían más dureza que eso y de hecho hay personajes que seguramente eso se lo se lo podrían hacer evidentemente estos luego se compensan con que el cargantuesco tiene armadura pesada bla 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 pero está bien está bien yo considero que yo quiero yo considero que la adaptación que han hecho de las criaturas está bastante bien es irónico que hay algunas criaturas por ejemplo en la portada que no están por ejemplo las marilites no están los he dicho de que hay omisiones pero por ejemplo están los balos los balos los pitfins ese tipo de cosas están dentro de este libro pero hay otras cosas que no entonces yo normalmente para hacer estas adaptaciones suelo tirar de algunas páginas web que te permiten hacer adaptaciones más o menos rápidas pero os aconsejo os aconsejo de que asimileis todo el material y le echéis un vistazo en profundidad y bueno me ha salido una review bastante larga pero es que es que esto esto se lo merecía bastante todavía no he examinado todo lo que tiene pero hay pero ya podéis ver que hay bastante harina que cortar ojalá esto lo pudiéramos lo pudiéramos lo pudiera tener en un tomo creo que creo que además molaría bastante muchas gracias por seguirme y hasta la próxima